Muy buenos días, mi nombre es Ani Saray Cepeda Matamoros, tengo 19 años, soy del barrio Las Brisas, estudio en el Instituto Mistigüeras, me gradué de enfermería y les estoy invitando el 19 de enero en la Escuela Francisco Morazán para que vengan a apoyarnos, va a ser fenomenal y los esperamos con muchas ansias. Muchas gracias.